El 1 de mayo de 2006 fue anunciada la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos. La importancia de esta medida no solo tiene que ver con la recuperación de un recurso estratégico de la nación, sino que principalmente es una victoria para el pueblo boliviano. La historia de Bolivia, al igual que todos los países de América Latina, estuvo determinada a lo largo de los tiempos por el saqueo indiscriminado por parte de las potencias extranjeras, hecho que con los años generó la resistencia del pueblo boliviano, lo que derivó que el gobierno del presidente Morales nacionalice los mismos. A partir de este momento, a partir de esta fecha, quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Es obligación no solamente del gobierno nacional, sino de todas las fuerzas vivas del país. Es tarea de nuestras autoridades locales, municipales, tarea de nuestras autoridades departamentales, de todos, asumir esta defensa y esta recuperación de un recurso natural. Gracias a esta importante decisión, es que Bolivia en los últimos años no solo ha logrado incrementar sus ingresos por regalías de exportación de hidrocarburos, sino ha permitido la industrialización de los mismos en beneficio del pueblo boliviano. Bolivia, de ser una desconocida en los años 90 del mundo, hoy está considerada como uno de los países que tiene una política, una estrategia de hidrocarburos importantísima. Más aún, el gas para Bolivia es un pilar económico fundamental. Hemos empezado con una estrategia que es la nacionalización, fuertes inversiones, hemos duplicado la producción, tenemos importantes recursos, reservas. Recordemos que antes de la nacionalización de los hidrocarburos, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, percibía como ingresos al año 300 millones de dólares. Como producto de la nacionalización, la estatal incrementó sus ingresos anuales a más de 4.500 millones de dólares. ¡Gracias!